Trenes, prioridad para comando Trenes, nos ingresa por KT-911 dos masculinos, intentan robar una moto y al no poder se dan a la fuga. Copiado, nos sumamos comando. Ahí los tenemos por imagen, bajaron al hall, van para el sector de los baños. Copiado señor, nos dirigimos. Aprendido señor, trasladados a la comisaría. Copiado, nos dirigimos.